Nosotros aproximadamente tenemos más de 11.500 productores, de los cuales un 65% se representan en pequeños y medianos productores. Y después tenemos casi unas 900 industrias lácteas, de las cuales unas 600, casi 700 industrias se identifican como pymes. El año 2011 cerró con una producción anual de 11.600 millones de litros como producción nacional, de los cuales un 30% tuvo destino de exportación. La facturación de las exportaciones estuvo en el orden de los 1.700 millones de dólares y unas 440.000 toneladas de productos con alto valor agregado, entre quesos, leche en polvo y suero, y otros subproductos que salieron al mercado internacional a 110 países. Comparando este primer trimestre del 2012 en relación al 2011, que hemos crecido casi un 10%. El crecimiento que va a tener la producción nacional va a estar en el orden de un piso del 4%. Entendemos que puede expresarse más y vamos a estar claramente superando los 12.000 millones de litros anuales de producción nacional. Nosotros tenemos una agenda muy intensa que, en primer lugar, está articulada con los gobiernos provinciales a través del Consejo Federal Lechero y en nuestra mesa de trabajo, además de los gobiernos provinciales, están los trabajadores de la industria láctea, las entidades de la producción y las entidades de la industria. Argentina es un gran consumidor, tiene un promedio por cápita de casi 210 litros por año, que todavía puede expresarse mucho más y crecer mucho más y potenciar el consumo individual en las distintas zonas. Y obviamente, en función de la producción nacional que ha venido creciendo, Argentina puede abastecer plenamente su mercado interno, pero también tiene que tener destino de exportación y ese destino de exportación tiene que ser una planificación estratégica sectorial con una articulación público-privada que permita llegar a los mercados del mundo con productos con alto valor agregado del sector lácteo argentino, que es reconocido a nivel mundial por su calidad de producción primaria y por la calidad de los productos que ofrece. Hemos estado exportando a más de 110 países y hoy la agenda que lleva adelante el Ministro Norberto Yagua con los actores de la cadena a través de nuestra subsecretaría tiene como prioridades los mercados de Argelia, Venezuela, Brasil, que es un gran comprador nuestro, Rusia, México y todo lo que representa China y la región asiática, con la cual ya hemos hecho un importante crecimiento en estos últimos dos años respecto a la presencia de productos lácteos en esos mercados.